Así es, en las imágenes que nos llegan junto a Jaime Cibaja, vemos que está totalmente nublado, Jaime. Precisamente compañeros, así como ustedes bien lo manifiestan, está nublado, hay una fuerte neblina y aparte de eso acompañada de una llovizna que por rastro se intensifica y desde luego esto va a dificultar las labores de las autoridades en estas labores de búsqueda de aproximadamente 14 personas que se encuentran desaparecidas. Ya el primer grupo de cruzrojistas de la escuela del barrio El Carmen salió hacia este sector, hacia la parte de arriba para intentar localizar a estas personas que están desaparecidas pero también se hará una valoración en sitio, nos decían ya una vez que estén aquí para valorar las condiciones de los terrenos, la situación de la neblina, todo esto basados en la seguridad tanto de las personas que también están colaborando con las autoridades y las condiciones no son seguras, ellos lo han dicho, se esperaría algunos minutos desde luego para hacer todos los trabajos que están planeados el día de hoy, tanto en este sector donde nos ubicamos como en la parte alta que son los dos lugares donde se presume que estarían las personas desaparecidas a raíz de este deslizamiento que como le informamos desde el día de ayer ha generado grandes daños aquí en San Antonio de Escazú al pie del Cerro Pico Alto. Informarles también que según está programada esta mañana la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, también se hará presente aquí a la zona a eso de las 8 de la mañana para reunirse con las personas afectadas por esta emergencia y también con las autoridades para hacer una valoración de cómo se está manejando todas las labores de rescate en esta zona seriamente afectada por todo lo que ocurre con estos deslizamientos y las viviendas que se vieron arrastradas. También equipo pesado como Dragas ya están aquí en el sector limpiando la carretera hacia el sector inicial del centro de Barrio Carmen hacia arriba también para ayudar a algunos vecinos que tienen sus vehículos dentro de las casas y que no pudieron sacarlos porque el río Lajas literalmente tomó la carretera como su cauce donde está el agua en estos momentos, es la carretera de este barrio y sin duda alguna parte de las labores también se centrarán en limpiar la vía para intentar acceder a algunas de las casas donde hay carros, donde incluso hay personas que han pasado la noche ahí para no dejar sus pertenencias son las partes de los trabajos que se están realizando aquí pero sin duda alguna el clima va a ser un factor determinante para las labores que se están programando para el día de hoy aquí en el sector de San Antonio de Escazú a raíz de esta emergencia. Vamos a ver la inserción, la entrevista que le hicimos a Carlos Herrera de la Cruz Roja que a eso de las 5 y media de la mañana nos daba detalles de las labores que se van a hacer el día de hoy. No tenemos ninguna cifra exacta y eso nos ha perjudicado en la cantidad de personas que tenemos que buscar no en vano estamos siguiendo la cantidad de búsqueda necesaria para poderlo realizar sin embargo no hemos tenido la oportunidad de corroborar bien hasta que las autoridades pertinentes nos den la información real con un censo que se levantó anoche para poderlo confirmar el día de hoy no tenemos una ciencia cierta la cantidad de personas que nos hacen falta Sin duda alguna un arduo trabajo queda el día de hoy, ya aclaró un poco, hace pocos minutos como lo vemos ya aclaró esa ha sido la condición desde primeras horas de este día, aclara, se nubla, llueve pero es un factor que sin duda alguna va a ser tomado en cuenta para todos los trabajos que se tienen aquí que hacer en el sector de Escazú el día de hoy compañeros Gracias Gracias Gracias